Tenemos un circuito donde tenemos una batería, una resistencia, una inductancia y tenemos un switch, acá donde puede pasar de A a B. Entonces, en principio tenemos el circuito de esta forma. La batería con una fuerza electromotriz E0 o ε0 pasa por la inductancia L, la resistencia R y vuelve. Lo que vamos a hacer es, de repente, cambiamos el switch en algún tiempo, o sea, viene como está y en algún tiempo que lo llamamos 0, por ponerle un nombre, cambiamos hacia B, de modo que ahora no pase por la batería. Bien, vamos a ver primero cómo es la corriente para cualquier tiempo que le sigue. Lo primero, vamos a usar la ley de Ohm macroscópica utilizando la fuerza electromotriz en el lugar de B. Sabemos que la corriente I0 inicial va a ser ε0 o E0 sobre R, ya que, por la ley de Ohm, E0 es I por R, I0 por R. Por otro lado, cuando vimos autoinductancia sabemos que la fuerza electromotriz es igual a menos L, la autoinductancia, de I de T. Entonces, por un lado vamos a tener la fuerza electromotriz es menos L de I de T, pero también cuando cambia el circuito tenemos la parte que tiene que ver con la resistencia, otra vez vía ley de Ohm macroscópica, igual a IR. Entonces, estas dos cosas las podemos igualar, menos L de I de T, igual a IR. Entonces, una vez que ya no está más la batería, tenemos simplemente el inductor y la resistencia. Por un lado, el inductor genera una fuerza contra la electromotriz y es lo que está expresado con esta fórmula. Y, como es la única fuente que tenemos activa de fuerza electromotriz en el circuito nuevo, entonces tiene que ser igual a la caída de voltaje sobre la resistencia, y eso lo expresamos con esta igualdad. Que tengamos esta igualdad, inmediatamente tenemos una ecuación diferencial de I de T menos RL I. La solución de esta ecuación diferencial nos da la corriente I de T igual a I0 E a la menos RT sobre L. Pero I0 es E0 sobre R, así que esto lo podemos escribir como E0 sobre R, E a la menos RT sobre L. Entonces, cuando cambiamos el circuito, la corriente, a medida que pase el tiempo, va a ir bajando de esta forma. Ahora, ¿cuál es la energía total que se le da a la resistencia? Para ver eso, utilizaremos algo que vimos en la ley de calentamiento de Joule. Si P es igual a I0 R, en nuestro caso tenemos I2, tenemos que reemplazarlo por lo que nos dio, por esto. Así que tenemos esto, al cuadrado, y a la menos 2RTL y R, así que acá se va a ir el cuadrado, se va el R. Y ahora nos queda notar que la potencia P a su vez es DW de T. Y ahora nos queda notar que el cambio de trabajo o la energía con el tiempo. Esto quiere decir que podemos integrar acá para obtener quien es W. Así que W va a ser la integral de 0 al cuadrado sobre R y a la menos 2RT sobre L. Esto entre 0 al infinito de T. O sea, integramos desde 0 hasta todo tiempo futuro todas las contribuciones y esa integral nos va a dar... Por un lado, Epsilon 0 al cuadrado sobre R sale afuera de la integral y lo que hay que hacer es compensar con un menos L2R. De esa forma, cuando uno deriva, baja el menos 2RTL y se cancela. Esto queda igual. Menos 2RT menos L queda igual. Y esto entre 0 e infinito. Así que en 0 va a quedar la constante. En 0 va a quedar la constante. En infinito se hace 0. Así que nos quedamos con... Evaluado en 0. E0 al cuadrado. R menos L. L2RT menos L2R. Esto es igual a un infinito. Menos menos 0. Eso quiere decir que en realidad no hay menos. Queda positivo. Y podemos poner acá... L2R al cuadrado. O también lo podemos escribir como un medio L E0 sobre R al cuadrado. Comparimos esto con la energía almacenada en el inductor. Eso lo habíamos visto en energía en campos magnéticos. W igual a un medio L E0 cuadrado. Así que si W es igual a un medio L E0 cuadrado. La energía almacenada que teníamos al principio es... W0 igual a un medio L E0 cuadrado. ¿Y quién es E0 cuadrado? E0 es E0 sobre R. Así que esto es E0 cuadrado sobre R cuadrado. Y esto es exactamente igual a lo que nos dio. Entonces cuando teníamos la batería puesta, teníamos una corriente que iba por el circuito grande. Pero cuando el switch acá pasa de A a B, ya no tenemos más la batería. La corriente empieza a decrecer. Pero que la corriente decrezca hace entonces que tengamos una fuerza contra la electromotriz. Una autoinductancia que va a hacer que haya una corriente en contra de que esta corriente que teníamos se apague. Y esa fuerza electromotriz pasa ahora... La energía que teníamos almacenada en esa forma pasa hacia la resistencia. Y eso es lo que nos está diciendo esto último. Energía que tiene que ver con la autoinductancia y la energía que tiene que ver con lo que se le dio a la resistencia. Por eso es que da lo mismo en este caso. Energía que tiene que ver con lo que se le dio a la resistencia.